La universidad juega un papel importante dentro del espectro político. Es donde está, en palabras de Ignacio García Telles, el cerebro de la revolución y por lo tanto la solución o la posible solución a los problemas nacionales. Después de la autonomía en el 45, la ley que nos rige hasta nuestros días, lo que nosotros vamos a tener es una relación bastante terza hasta el movimiento del 68. Vamos a encontrar en muchas ocasiones que hay aumentos de presupuesto, partidas extraordinarias. Después del 68, con la llegada de Soberón en el 73, la tensión se va a hacer fuerte y con Echeverría, sobre todo a partir de una pedrada que le dan en medicina. Allí la relación se enfrirá por algunos años y luego la llegada de López Portillo va a hacer que haya un acercamiento, que haya una relación nuevamente de vinculación. Y nosotros vamos a encontrar hechos como, por ejemplo, la construcción e inauguración del edificio en el que estamos, la Biblioteca Nacional y Unidad Bibliográfica, que va a inaugurarse con la presencia de López Portillo. Igual, los siguientes presidentes estarán presentes en la vida de la universidad y yo creo que esto va a continuar hasta los últimos seis años. Esta relación entre la universidad y el Poder Ejecutivo, sea los secretarios de Estado, sea el presidente de la República o con el Poder Judicial o con el Poder Legislativo, puede documentarse ampliamente a través de distintos fondos. La Gaceta de la UNAM, tanto la publicación como los acervos fotográficos que nos han sido transferidos de la Dirección General de Comunicación Social y que abarcan más o menos desde 1970 hasta 2023. La Gaceta de la UNAM Gracias.